Música Berlín, AP, la canciller de Alemania, Angela Merkel, celebró el lunes el nuevo acuerdo de coalición y dijo que es importante que empecemos pronto con nuestro trabajo, Merkel hizo declaraciones el lunes, al día siguiente de que los socialdemócratas votaran de forma abrumadora a favor de mantener la coalición con el bloque conservador de la mandataria, dándole el apoyo necesario para preservar su coalición de gobierno y asegurarse un cuarto mandato como líder de la primera economía europea. Estaba previsto que el parlamento se reuniera el 14 de marzo para reelegir a Merkel como canciller, poniendo fin al periodo más largo sin un nuevo gobierno en Alemania desde las elecciones en su historia de posguerra. Los socialdemócratas fueron reacios al principio a ampliar su coalición con Merkel, pero terminaron llegando a un acuerdo que les otorga el control de los ministerios de exteriores, empleo y finanzas barra baja tres carteras importantes barra baja a cambio de respaldar los límites a la inmigración. En esta nota, Angela Merkel Alemania socialdemócrata Berlín.